Un planeta sufrirá una de las plagas más tenebrosas que jamás se había enfrentado y es la humanidad o la raza humana. ¿De qué libro estoy hablando? Quédate porque se va a poner bueno. Queridos androides, mi nombre es Cheryl Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el nombre del mundo, es Bosque de Ursula Kalewin. Una de las escritoras más interesantes, clásicas de la ciencia ficción y más increíbles que se han aparecido en todo este género. Esta mujer literal vino a renovar casi todo lo que se había hecho y que además nos trae siempre y en cada una de sus novelas crítica social, que eso es lo que me encanta de la ciencia ficción y que me encanta que solamente en una novela tan pequeñita haya hecho una historia capaz de destronar a cualquier libro de ciencia ficción clásica que le pongas enfrente. Además de saber que tiene una de las portadas más preciosas hechas por la minotauro, es precioso, me encanta, es una portada que a mí me gusta muchísimo. Pero si quieres saber qué pasa, vamos a hablarlo. El nombre del mundo es Bosque, nos trae la historia de un planeta llamado Etxe. Un planeta totalmente bellísimo, con ríos, lagos, fauna pues obviamente un poco desconocida, árboles, hay muchos árboles preciosos, es un planeta casi similar a la Tierra, que tiene unas criaturas o unos alienígenas parecidos biológicamente a los humanos, pero de menor estatura, que tienen la apariencia de monos, son peludos y además son verdes, pero que tienen conciencia, tienen un lenguaje, hablan y tienen una habilidad increíblemente buena que pueden soñar despiertos, pero no duermen, no pueden dormir, no duermen literal como nosotros, que nosotros dormimos y soñamos, sino que ellos duermen pero despiertos y sueñan literal. Entonces estos alienígenas van a tener la visita de la humanidad, la humanidad llegará y empezará a talar todos sus árboles, empezará a destruir todo lo que es de ellos, todo su hogar, la fauna, la vegetación, todo lo empiezan a destruir con tal de obtener sus recursos. Y vamos a estar en dos perspectivas, la humana y la alienígena. En este caso vamos a ver la perspectiva de cómo los humanos literalmente vemos normal explotar cosas, ¿a qué me refiero? Recursos, mano de obra y demás. Y además también veremos cómo es que esta gente no le importa a quién dañe o cómo es que viendo algo diferente a ellos, incluso aún sabiendo que son casi iguales a ti, los vamos a ver diferente y les vamos a hacer casi como la vida de esclavitud. Y en cambio, en la otra perspectiva veremos a estos hombres, cómo se empiecen a perder el control y querer liberarse del régimen de los humanos. ¿Qué va a pasar y cómo se va a resolver el conflicto en el nombre del mundo es bosque? Vamos a leerla. Ahora, andando en la reseña, Ursula Kelly Wing creo que es una de las escrituras más prolíficas de todo el género. Es una mujer que de verdad supo escribir bien sus novelas, que me ha encantado cada novela que he leído de ella, que qué bueno que mi nota ahora las está reeditando, porque hace mucho no se podían conseguir tan fácilmente sus novelas y ahora que están a la mano de todos, creo que deben leérsela. Y si ustedes me están viendo y me están preguntando, oye, quiero leer a Ursula Kelly Wing y pues nunca la he leído, me da miedo porque sé que es una escritora que sí es un poco pesada, pero que su prosa es muy poética, que todo lo que vas a leer ahí es poesía, casi poesía, que vas a estar viendo así todo emotivo, bonito, que te va a estar embelleciendo cada palabra, cada oración que estás leyendo. Te voy a decir que para que empieces a leerla es con este libro. Este libro es tan pequeño y tan bueno que te va a enganchar desde la primera. Te va a mostrar un mundo completamente precioso al inicio, pero que después te va a mostrar el otro lado de la moneda. Y que además es un poco más ligero que los demás y vas a emprender como es su prosa y vas a acostumbrarte a ella para que después, ahora sí, te aventures, te avientes, te arriesgues a entrar a los desposeídos o la mano izquierda de la oscuridad y demás. Incluso hay una antología de relatos que tiene que se llama Lo real y lo irreal, que también recomiendo bastante, que ojalá pueda traer al canal, solo que traerlo en físico está muy caro. También quiero mencionar que esta novela trata temas muy importantes que en este caso sería la xenofobia, el racismo y la ecología. La ecología la involucra porque los humanos nos va a mostrar aquí cómo somos capaces de destruir un planeta entero por tal de conseguir lo que necesitamos, que es madera, minerales, recursos, comida, alimentos. Y nunca vemos lo que hay, lo que depende, ese alimento, esa vida, esos árboles, literal. Hay personas que viven allí, estamos destruyendo el hogar de unos seres que literal no nos están haciendo nada, que lo único que hacen es vivir su vida, que tienen sus costumbres, que piensan, que hablan, se comunican y que además tienen miedo porque saben que somos tan destructores, somos tan fuertes en intelecto o tal vez incluso en armamento que ellos no podrían contra nosotros. Pero hay algo que me encanta también y es que la crítica al racismo. Me encanta la forma en la que esta novela involucra a ese tema, el racismo. Cómo una raza totalmente diferente puede ser subyugada y hecha a ñicos, ponerlo a las rodillas del ser humano y utilizarlas como mano de obra o esclavos. Y a los humanos les vale un carajo, literal, perdónenme la palabra, pero les vale un carajo si estos humanos o estas alienígenas no piensan como nosotros o si son iguales a nosotros o si no sienten o si no piensan, literal, les valen más. ¿Por qué? No lo sabemos, así es el ser humano, esa es la plaga que somos. Y me encanta cómo la refleja Ursula K. Le Guin en esta novela. El nombre del mundo es Bosque. Si ustedes se preguntan qué nombre tan extraño para una novela, literal, tiene todo que ver con el título y la trama de esta novela. Bueno, mientras vayan leyendo esta historia, se van a dar cuenta por qué se llama así este libro. Y me encanta la cultura que creó a los alienígenas. Es una de las culturas más preciosas. Creo que esta cultura le hace frente a los Fremen de Dune. Me encanta cómo lo hizo. Me encanta todo lo que empieza a plantear Ursula K. Le Guin con todo este tema que habla. Y la xenofobia es uno de los temas que también trata y que me encanta cómo es que refleja no solamente con los alienígenas, sino cómo los humanos, cómo tratan a estos seres, pero también cómo estos seres ven a los extranjeros de otro lado. Me gustan estas dos perspectivas. Y me gusta que al inicio ella juegue con eso, que al principio vemos nuestra perspectiva, de que los humanos buscamos recursos, que se están acabando, que lo necesitamos, que estamos necesitados, pero que vemos un planeta que está plagado de todo eso, que vemos como una oportunidad para seguir creciendo y prosperando. Nos va a valer un caguacahuate si hay formas de destruir esta cosa, si tenemos que destruir esto, si tenemos que volver al planeta un desierto total. Nos va a valer un pepino y lo que va a pasar es que vamos a destruir. Vamos a destruir. Y llega un momento en el que ella dice, ahora te vas a presentar el otro lado de la moneda. Y ahí lo tienes. Te va a mostrar cómo estos seres viven, de qué dependen, cómo hacen, qué hacen, qué les gustaría, qué sueñan, qué desean y por qué ellos sufren con nuestra llegada. Me gustó bastante esta novela. Es una de las novelas más preciosas que he leído de Ursula Kellegrin. Recomiendo bastante, obviamente, para que inicien a leer esa escritora. Ustedes saben que solamente que escuchen o vean el nombre Ursula Kellegrin es garantía de que los tienen que comprar porque es uno de esos libros que tú dices, qué gran escritora. Esta escritora de verdad que te vuela la cabeza en cada novela y que de verdad la vas a disfrutar cuando empieces el viaje en esta novela. Pero bueno, mis androides, nada más me queda recordarles que se suscriban, le den like, comenten qué les gustó de este libro. Si no lo han leído, qué les gustaría o cuál es el libro que a ustedes les gustaría. Pues empezar a leer Ursula Kellegrin. Ustedes saben que ella tampoco se dedicó a ciencia ficción, sino también a ensayos, a otros géneros, a incluso la fantasía. Incluso Tolkien y ella han estado en la par. O sea, Literarios 2 hicieron las bases para el género de la fantasía. También recuerden que tenemos redes sociales como TikTok y Instagram, donde estoy con el usuario arroba boy-meetsbooks.mx, donde pueden encontrar todo mi contenido literario y a veces hago el payasito por ahí. Cuídense mucho, les mando un saludo. Mi nombre es el grande boy-meetsbooks para ustedes y espero que se la estén pasando súper bien y que cuídense. Cuídense mucho y bye-bye.